Y bueno, agarren ahora mismo su cafecito, sus tecitos, sus palomitas, porque esto va a tomar tiempo. Así que vamos a disfrutar, sentarnos cómodas, porque ahora sí, manos a la obra y obras a las manos. Y pues bueno, la primera cajita, bueno, veamos esta que tengo aquí en la mano. Esta es de Kabuki Yawoli. Y sí, vamos a ver, ya sé lo que es porque ya utilicé una de estas cosas. Y miren qué lindo, dice Yeka, Yeka. Ay, gracias. Esta es una compañía de mi amiguita Vicky, así que les dejaré todos los enlaces y todas las cosas abajo en la descripción. Y su compañía es inspirada en la belleza de la mujer y empoderar la belleza de la mujer, más bien. O sea, lo inventé yo ahora mismo. Y sí, mis amores, ¿por qué lo digo? Porque miren estas bellezas de aretes. Miren esta belleza. Esto es demasiado, demasiado lindo. Ya muy pronto lo verán en algún maquillaje, un look donde quiera lucir más dramática. Y también estos otros aretes en azul. Miren, el azul para mí es uno de los colores más... Este azul en específico es uno de los colores más elegantes para accesorios, vestidos. Creo que ese color nunca falla. Si quieres dar un toque glamuroso a cualquier tipo de outfit. Así que, díganme algo. Esto es una belleza, de verdad que sí. Y me encantó también cómo me enviaron una tarjetita. Miren qué tarjeta tan preciosa. Me encantó, me encantó demasiado. Y bueno, básicamente dice la tarjetita. Hola, amiga. Espero disfrutes mucho tus nuevos kabuki. Ya quiero ver lo linda que lucirás con ellos. Recuerda compartir tu código de descuento. YK10, ya saben. Mi código de descuento, YK10. Si quieren descuento con tus seguidoras. Así que, mis amores, ya saben. Muchísimas gracias, de verdad, que sí, por este lindo regalito. Esto también es de accesorios. Y esto también es de una amiguita bien linda de Miami. Que también se abrió su compañía de accesorios. Entonces, el estilo de estos accesorios es totalmente otro estilo. Y me encantan, me encantan demasiado. Se llama Valle Style Miami. Miren esta belleza. Me encanta muchísimo porque ella hace accesorios personalizados. Y yo le pedí, miren este relojito. Ahora el relojito está súper de moda. Aquí pueden ver. Está súper, súper lindo. Es como un relojito. No, no, esto está divino. Divino, me encantó. Muchísimas gracias, de verdad que sí. Pero esto es lo que más estaba esperando así con mucho, muchas ansias. Y es que me hizo estas manitas personalizadas para mis niñas. Esta sería para mí y esta sería para mis niñas. Miren qué linda para ponérselas. Esta sería para Angie. Miren. Y esta sería para Nela. ¿Esto qué es? Bueno, esto sí. No estoy segura que vamos a ver qué es. Oh, sí, ya me acuerdo. Este es un serum de la marca Clarins. Bueno, no se ve ahí. Pero bueno, es un serum para la piel. Dicen que este serum de... Uuuuh. Este pomo está interesante, ¿verdad? Miren. Este pomo está bien interesante. Esto dice que tiene Hidric más Lipid System. Ah, puedes customizar la cantidad que quieres poner. Puedes customizar la cantidad que quieres poner. Uy. Yo sé por qué lo dicen. Uy. Es que rico se siente. Me encanta. Ya les contaré en mi Instagram. Si quieren síganme por Instagram para ver qué tal me va con este serum. Pero en mis manos se siente divino. Es como hidratante. Ayuda como a hidratar. Me encantó. Y se siente... Si se siente bien hidratante. Sobre todo para mí que tengo la piel súper seca. Y siempre que salgo del baño y salgo con la piel así... Que me duele. Creo que esto va a estar muy, muy interesante. Así que les estaré contando por mi Instagram. Y se adhieró súper bien a la piel. Uy. Ya ni se siente que me puse esto. Pero se siente como la piel hidratada. Por cierto, ninguna de estas marcas me está auspiciando. A ver, a ver. Ah, miren. Esto ya yo lo abrí. Pero bueno. Esta es mi suscripción de Voxic. Este mes me llegó este lápiz en tono... Ya me decías pasaron por aquí. Como plateado. Está bonito. Para hacer más de como por aquí diría yo. Estoy inventando. Es de la marca Star Lux. Y esto sí, chicas. Yo, honestamente, ahora que veo este polvo en mi Voxic. Yo, el año pasado, si vieron mi video de que cuando gasté como, no sé, una cierta cantidad de dinero en Sephora. Y les compartí cuáles eran los productos más llamativos de Sephora. Y este fue uno de los que compré. Me costó dinero. Y así como que me dolió el alcohol. Es muy, muy bueno. Y es un poquito caro. Pero qué bueno que vengan una cajita de $21 dólares al mes. También vinieron estas brochitas. Están bien bonitas. Esta paleta de Pure Cosmetics. Mmm, qué interesante. Ah, el contexto de este mes. Ah, mira, trae un primer. Una esencia de primer. ¿Qué les parece? No, yo tengo que probar estos brillos. A ver qué tal. Porque cada vez que he probado este tipo de fórmulas de brillo. Mmm, me gusta. Hay una marca que me gusta. No me acuerdo de ahora cuál era el nombre. Pero sí había una marca de estas que son económicas. Se costaba como 20 euros la paleta. Sí me gustaba bastante. Pero luego otras así que he comprado, pues me han decepcionado. Vamos a ver. Ah, miren. Oh, wow. No me lo ponga en el ojo porque no quiero parecer una loca. Vamos a ver aquí. Ah. ¿Están viendo eso? Oh, wow. Wow, en serio, esta ha sido la mejor fórmula que he probado de este tipo de glitters. De verdad que sí. Wow, en serio. Yo tengo una paleta de Pure. Si no me equivoco, es la de Pony. No me gustó. La fórmula era horrible. Pero esta. Vamos a probar esta. ¿Esta fórmula para los glitters? De verdad que sí. Obviamente hay que probarla y ponerla a prueba. Llevarla durante todo el día. A ver qué tal reacciona. Si realmente dura. Si no se cuartea y esas cosas. Pero honestamente, me encantó. Bueno, vamos a probar otro tonito. Este rosado aquí. Yo utilizo mucho este rosado cuando quiero utilizar o hacer un maquillaje dramático. Este que está aquí. Oh, oh, oh. No, no, no. Esto sí es con serias. Mira como pigmento. Como que tiene una textura un poco así. No, en serio. Esta paleta, esta paleta en serio. No sé cuánto costará en Ulta. Pero sí. Tendría que probarla obviamente en los ojos con las brochas a ver cómo funciona. Pero no, no, no. En serio. Esta paleta me ha dejado que... Miren el tiempo que he hablando de la misma paleta ya. No, no, no. Esta paleta sí. Miren. Este color de aquí. Epic. No, no. Esta paleta, yo creo que de las que yo he tenido de Pure, esta ha sido la mejor. Si no recibes Boxychart y te gustan este tipo de paletas, te las recomiendo. En serio que sí. Ah, creo que me falta aquí nada más lo que fue un rímel de pestaña que es el que llevo hoy puesto. Miren mis pestañas cómo se ven con ese rímel. Creo que se ven bastante larguitos. Mira para abajo. Creo que sí que se ven bastante, bastante larguitos este rímel. Aquí encontré el rímel. El rímel era este, era este. Así que Boxychart una vez más lo existe. Este rímel es de Butter, Butter London, como mantequilla de London. Y se llama Power Up Máscara. Está súper, súper bueno este rímel también. Así que este mes, Boxychart realmente vale la pena. Así que seguiré invirtiendo cada mes en ella. Esta es de, a ver, de Sigma. Uy, qué raro. Qué estrella se iba a caer. Hacía mucho tiempo que Sigma a mí no me enviaba ninguna cajita ni nada. Pero bueno, vamos a ver qué es ella. Déjame abrir esto rápido. Charán. Así, miren vino. Charán, charán. Me encantan los empaques en negro con las letras en blanca y con letras delgadas. O sea, lo veo muy, muy elegante. Me encanta eso. Disculpe. Ok, me mandaron tres primers. Tres primers para sombras. Es interesante. Son tres. Yo me voy a quedar con uno y los otros dos serán de ustedes. Así que pronto sorteo. Me mandaron este Chimer Cream. Miren. Chimer. Chimer. Ah, es como un iluminador. Qué interesante. Ay, esto sí. Una brocha para los iluminadores. Amo las brochas para iluminadores. Las amo. Uy. Una paleta de iluminadores. Miren qué lindo el empaque. Se llama Chroma Glow. De la misma parte por fuera. Ay, qué bonito. Miren qué lindo. Está bien bonito. Y les voy a hacer 100% honesta. Este paleta de iluminador va a ser de ustedes. Porque honestamente no siento que necesite más iluminadores. De verdad que sí. Muchísimas gracias a Sigma. Pero este será para ustedes mis amores. Y sé que lo van a disfrutar muchísimo. Y tenemos... Aquí tenemos un paquetico de Benefit Club Pink. Gracias Benefit. En serio que sí por incluirme. Ok. Así vino. Wow. Qué cantidad de cosas. Esto es... Espérense. Ah, ya sé, ya sé, ya sé. Es que ellos agregaron... Sí, yo vi el... En Instagram vi la publicidad de que agregaron nuevos colores. Así que ya saben mis amores. Benefit agregó nuevos colores a sus lápices de cejas. Yo honestamente... Yo honestamente soy una fanática de los lápices de cejas de Benefit. Para mí ellos son los mejores en lápices de cejas. Y tienen estos de aquí. Y también los sacaron nuevos colores en lo que serían estos de aquí. Pero como me mandaron tantos. Obviamente no todos son mi color. Yo solamente tomaré el color mío. Todos los demás los voy a sortear. Así que ya saben. Vamos a tener un sorteo bien grande. Muchísimas cosas. Si no me sigues por Instagram. Sigue por allá. Porque por allá es que más bien comparto. Y digo todo lo de los sorteos. Así que ya saben mis amores. Gracias Benefit. Gracias. Ay yo amo estos lápices. Yo me los acabo uno a los dos meses. Ya no tengo nada. Porque pinta y pinta y pinta. Lo uso diario. Y demás. Pero bueno. Sí quiero decirles muchísimas gracias a Benefit. Por tenerme en cuenta. Y enviarme sus cositas. Gracias. Y bueno. Eso. Me diría muy muy emocionada. Y este es el primer paquete que recibo de PR. De esta marca. First Eye Beauty. Esta marca yo la he visto en Sephora. Y tienen productos para la piel increíbles. Vamos a ver si tal. Con su, con su, con su. Un cantidad de cosas. Ay gracias. Y bueno. Oh my god. Muchísimas gracias. De verdad que sí. Tiene ácido hialurónico retinol. Y a mí me hace falta. Literal. Me hace falta porque estoy sufriendo ahorita muchísimo. Por el tema de la edad. Ya tengo 27. Voy para 28. El tema de mis ojeras. Y mis arruguitas bajo los ojos. Y demás. Vamos a ver qué más. Un primer para alisar la piel e hidratar y mostrizarla. Mostrizarla es humectarla. Humectarla es diferente a hidratar. Humectar la piel. Entonces. Ay ya quiero probar este humectante. Me encanta la idea. Es. Ay es de coco. O sea es de coco. Debo leerla. Ay yo quiero olerla. Es de coco. Vamos a leerlo. Es muy ligero. Y es bueno. Es muy bueno que los productos no tengan olores fuertes. Porque cuando hay olores fuertes. Fuertes perdón. Hay alcohol. Y el alcohol daña la piel. Así que. Muy buen punto. Uy. Estos son pads. Uy que nice. Son pads para esfoliar y darle brillo a la piel. Ay esto me gusta. Ay está cerrado. Esto es para. Ay si. Yo he visto esto. Que lo uso muchísimo. Ay que emocionante. Uy este paquete me ha emocionado a cantidad. Y a ver que es esto. Este es de la compañía. Make. De Makeup Shack. Makeup Shack. Vamos a ver. What. Miren. Me encantó. Miren todas estas pestañas. Ay no. Ay amor. Que linda la presentación de estos productos. Que bonita. A ver si se forma un poquito más ahí. Sin que se caiga. Me encantó demasiado. Ay yo necesitaba esto. Esto es para que las pestañas puestas se peguen bien a tus pestañas. Sin necesidad hacerlo con los deditos. Wow miren el maquillaje de estas muchachas. Que lindo. Que guapa es ella. Me encantan sus cabellos. No no no. Un montón de pestañas. Un montón de pestañas. Wow. Esto. Uy pestañas también. O sea como para pestañas. Muchísimas gracias de Makeup Shack. Miren las brochas que bonitas. Hola mi amor. Ahí está Antonela. Miren las brochas que lindas. Me encantó la presentación. Ya les diré que tal. Si sirven o no. Paletas de maquillaje. Ay que cantidad de cositas. A ver miren esta paleta. Se llama Silhouette. Oh. Esto es para sombras. O es para. No sé. Para contorno. Oh bueno. También puede ser para sombras. No le digo ni a ustedes. A ver esta otra. Wow. Miren que lindos estos colores. El amarillo. El amarillo está espectacular. No yo les haré muchísimos looks. De verdad que sí. Con esta sombra. Ya me llaman muchísimo la atención. Muchísimas gracias. De verdad que sí. De Makeup. Uy. El amarillito está prometedor. Wow. Tiene muy buena pigmentación. Wow. Miren ese rojo como pigmento. No, no. Estoy impresionada. De verdad que sí. Makeup Jack. Esa. Ya estoy intrigada. Qué cosa. Ay. Creo que es un espejo. Es un espejo. Oh. Esto está demasiado. Demasiado lindo. De verdad que sí. Esta marca. Esta línea de maquillaje. Está muy prometedora. Es nueva. Yo. Ay. Se me sució el espejo. Oh. Bueno. Lo limpio ahora. Está muy prometedora. Me encantaron sus productos. Me encantó muchísimo. Gracias por el espejito. No. Estoy feliz. De verdad que sí. Y ya me muero de ganas por hacer muchísimos maquillajes y looks. También me enviaron estas esponjitas. Están divinas. Vamos a ver qué tal, cómo funcionan con las bases y demás. Esta brocha. Ya la quiero probar. Esta brocha me encantó. Miren esta brocha. Increíble. Y esta. Y todas están lindas. Están súper, están bien suavecitas. Ay, miren. Pinzan para cejas. Yo que necesito siempre sacarme las cejas y nunca encuentro mis pinzas. Evaline. Miren qué modelo de pestañas tan lindas. Están súper buenas porque así haces bien el contorno. O sea, marcas bien el contorno. Que hoy yo no me apliqué contorno. Solamente tengo hecho un poquito de iluminador y ya. Ok, gracias. Muchísimas gracias de Makeup Shack. Amé, amé, amé. Demasiado. En serio, ya me muero de ganas por probar todo el tiempo sus productos. Ok, 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 ok. Aquí tenemos Pixi. Amo Pixi. Gracias Pixi. De verdad que sí. Por creer en mí. Por creer en mis videos. Y ya llevo varios meses recibiendo sus cositas. Y bueno, vamos a ver qué trae esta cajita. Tenemos productos para iluminar la piel. Tenemos hoy un cleanser. Un cleanser de exfoliante de... ¿Qué tiene? Ácido glicólico. Es muy, muy bueno para limpiar y remover esas pieles muertas. O esas células muertas que tenemos encima de nuestra piel que no vemos. Pero luego se van acumulando con la piel. O bueno, ese tipo de cleansers son muy buenos. Tenemos a este Glow Tonic que me gusta muchísimo. No lo uso diario, pero sí una vez a la semana me gusta usarlo. Me encanta, me hace que el pH de la piel mejore muchísimo. Este Glow Tonic Serum es muy bueno. Ya lo he visto. Este no lo he probado. Este gel, Fenomenal Gel. Es para activar o mejorar el pH de la piel. Este producto está bien prometedor y ya lo quiero probar. No tengo idea. Dice On the Glow with the Ginseng. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo aquí nosotras. Ok, esto es para la piel. Para que tengan un toque así Glow y hidratado. ¿Saben? Ese tipo de pieles tipo Dewy Dewy. No sé cómo pronunciarlo bien en inglés. Pero bueno, es básicamente para eso. Y le dar un toque así de Glow natural a la piel. Y lo tenemos que hidratar. O sea, como mover así, ¿no? Esto me encantó. Miren, justamente estaba por comprar un hidratante que es de la marca Milk. Que es como... No es un hidratante, es como parecido a esto. Pero un poco... Es distinto, es distinto. Es una... Totalmente distinto. Como un gloss para... Como el de los labios, pero voy a ponerlo en la piel. Y cuando lo vi al prese, mis amores, me eché para atrás. No compré nada. Y ahora viendo esto, me parece que es muy similar. Miren cómo deja la piel iluminada. Sin brillos. O sea, sin glitter, sin maquillaje, ¿no? Y obviamente va a hidratar. Y con los componentes que tiene va a hidratar y va a mejorar tu piel. Agregándole de todo un poco. Aquí tiene ácido glicólico y ginseng para activar y regenerar la piel. Así que... Muy buen producto. Esto es lo que hay por utilizarlo más y ver qué tal funciona. Y dice un de guapo que parece que lo podemos llevar en nuestra... En nuestra cartera o lo que sea. ¡Tadán! Viene la caja más grande. Esto ve esta. No les puedo explicar. ¡Uy! ¡Ay! Y aquí vamos. Ahora sí vamos a abrir esto. ¿Y esto qué? Full Spectrum. Vamos a... ¡Uy! Creo que son bases. ¡Uh! Vamos a ver qué es esto. ¡Uh! 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 ¿Qué cosa es? Es de todo. O sea, tiene eyes, lips. ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Wow! Tiene todas las sombras. Miren, tienen las sombritas de Covergirl. Tiene... Más sombras. ¡Wow! Yo pensé que eran bases. No, es de todo un poco. Tienen delineadores. Miren este como de brillito. ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué lindo está este! ¡Ay! ¡Este rosado! ¡Miren este rosado! ¡Qué lindo! ¡Ay! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Estos lips... Trae... Corre... ¡Oh! ¡Ay! ¡Miren este iluminador! ¡Miren esto! ¡Oh! ¡Qué hermoso este iluminador! ¡Qué belleza! Esto es una base de maquillaje en polvo. En Instagram estoy haciendo como unos mini videitos. Así que les voy a hacer un mi review de esta base en polvo. Que no tengo de ese tipo de formato. Y me parece muy práctico. Ahora, sobre todo, para el calor. Si queremos un look natural, así rápido. On the go, así. Tienen bastantes colores. Aquí hay más colores. ¡Ah! Tienen también, miren... Correctores. ¡Wow! Están buenísimos. Para probarlos. ¡Uy! ¡Ay! Está súper... ¡Miren! ¡Qué belleza! No, no. Está súper pigmentado. ¡Oh! Miren este endorado. Esto me gustaría hasta para una sombra, así. Para hacer un maquillaje bien natural. ¡Uy! El pelo. Y por último... ¡Ay! ¡Miren esto! ¡Qué pigmento! No, no. Está divino. Miren qué belleza. Esta se llama... Se llama... Escapt... Espre... Expert. Y el nombre de esta paleta, por si la ven en la tienda... Rosé. Rose. Está, pero preciosa. Se la recomiendo mil, 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 mil veces. Miren. Está divina. Ay, qué rico se siente. Miren cómo pigmenta. Se siente delicioso. Esta es la más clarita. Esta sí es como para una piel bien clarita. Miren. ¡Ay! Miren qué linda. ¡Wow! El iluminador tipo rubor está, pero precioso. Y bueno, sí, mis amores. Esto fue todo por el video de hoy. Espero hayan disfrutado conmigo este video. Me encantó compartir con ustedes mi primera experiencia abriendo cajitas. Díganme si les gustaría tener una sección esta extra una vez al mes o una cada dos meses. Dependiendo de cómo me llegue el correo. Y sí, mis amores. Esto fue todo. Si les gusta, déjenme en los comentarios si quieren ver más este tipo de video. Para cuando estén tomando su cafecito en la mañana. Por la mañana si quieren ver un video para relajarse o por la noche antes de acostarse a dormir. Siento que es un video muy relajante y muy bonito para compartir con ustedes. Así que déjenme saber en los comentarios. Y bueno, chicas. Denle like a este video si les gustó. Y si no, bueno, denle dislike porque no pasa nada. Pero denle like si les gustó. Les mando un beso súper grande. Y que tengas un hermoso día. Bye.